El pasado 29 de septiembre, el mismo actor, Toño Mauri, compartió una fotografía en donde encendió las alarmas en todas las personas que lo siguen fielmente luego de compartir una imagen mediante su cuenta oficial de Instagram, donde confirmó que por segunda ocasión había dado positivo al COVID-19. En la imagen se la aprecia Toño Mauri, usando un cubrebocas recostado desde su cama. Dentro de la descripción compartió un alarmante e inesperado mensaje con el que confirmó las sospechas en redes sociales. En la fotografía, Mauri aparece sosteniendo una prueba COVID, la misma que dio como resultado positivo. Esto creó gran preocupación en sus seguidores, ya que el año pasado vivió uno de los momentos más aterradores tras estar a punto de perder la vida en dicho virus. Otra vez COVID, por favor no bajen la guardia, no se confíen, yo con mis cuatro vacunas y resfuerzo me volvió a dar. Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento, señaló en su momento.